Con la firma del Convenio de Voluntades para la creación del primer Plan Rector Metropolitano de la Laguna, Durango y Coahuila cumplen una condición más para acceder a mayores recursos para el Fondo Metropolitano de la Laguna en 2012, el cual puede crecer y potenciarse con la mezcla con otras bolsas como el Fondo Nacional de Infraestructura, destacó el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera. Tenemos que conjuntar el presupuesto que se asigne por parte de los deputados con otros programas y el presupuesto también tenemos que conjuntarlo con otros fondos como es el FONADIN para que en base a los proyectos que se vayan ya determinando con este Plan de Gran Visión podamos potenciarlo. En los trabajos de la segunda sesión ordinaria del Consejo para el Fondo Metropolitano de la Laguna, Herrera Caldera convocó a todos los involucrados a redoblar los esfuerzos para obtener mayores recursos para el Fondo Metropolitano de la Laguna en 2012. Conjuntamente con todos los compañeros diputados de aquí de Coahuila y de Durango, pues habremos, yo sé que así va a ser, de obtener los recursos necesarios. Esperamos que sean otra vez históricos para que este Fondo Metropolitano de la Laguna siga siendo un fondo ejemplar y sobre todo que sea de los de mayor recursos en porcentaje a nivel nacional. Durante los trabajos, el gobernador electo de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, destacó el liderazgo de Jorge Herrera Caldera para hacer realidad la supercarretera Matamoros-Mazatlán, que potenciará el desarrollo del norte del país. Jorge Herrera es líder en que esto se consigue. Jorge Herrera es el motor que está detrás de ese gran proyecto. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.